Hola, mi nombre es Vanessa Aristizaban y quería compartirte este video de tips viajeros basado en una experiencia que tuve el año pasado donde por tres meses viajé sola, trabajé de forma remota y tuve la oportunidad de explorar y conocer la cultura de diferentes países. Así que aquí van mis tips. Tip número uno. Es muy importante garantizar una muy buena conexión a internet. Y el servicio de rooming o una SIM card física a veces no es tan accesible o no cuenta con lo que nosotros necesitamos para poder tener una muy buena conexión a internet. Así que en mi caso yo no lo sabía y conocí las eSIM. Las eSIM es tener una SIM card digital o virtual en tu celular. Primero verifiqué que fuera servicio compatible y una vez que verifiqué esto de acuerdo al lugar donde yo me iba a desplazar buscaba proveedores en internet que pudieran brindarme el servicio por la cantidad de días que yo lo necesitaba. Además que el servicio contara con la capacidad de días que lo necesitaba, contara con un precio accesible y contara con los datos suficientes para permitirme a mí trabajar de forma remota. Así que si vas a votar por este servicio es muy importante primero que verifiques compatibilidad y que veas que los planes satisfacen las necesidades que tienes de que sea bueno y que sea barato si es tu caso como el mío. Bueno, tip número 2. Cuando viajamos y trabajamos de forma remota es muy importante garantizar que el lugar donde nos vayamos a quedar cuente con un espacio donde podamos trabajar. En mi caso yo buscaba un lugar que fuera barato. Trataba de que fuera bonito y que fuera bueno. Así que buscaba hostales. Estos hostales siempre buscaba que si la habitación tenía un escritorio, si yo podía trabajar ahí, de pronto no fuera perturbar a las otras personas que se iban a quedar en el lugar o que el hostal tuviera áreas comunes donde a mí me permitiera poder trabajar cómodamente como yo lo necesitaba. O bueno, no tan cómodamente, pero sí como yo lo necesitaba. Bueno, esto me lleva al tip número 3. Es también referente a los hostales. Yo siempre buscaba un hostal que me permitiera tener una habitación compartida con otras mujeres, ya que esto me da un poco más de seguridad a la hora de alojarme y estar en, digamos, en otro país donde no conozco su cultura y no conozco a nadie. Entonces, buscar habitaciones que sean para mujeres solas me da un poquito de seguridad ya que sabía que iban a estar otras mujeres en mínimas condiciones y bueno, y eso de pronto me da la oportunidad para conocer otras personas y tener amistades. Bueno, como los tips de pronto se van a llevar un poco más de lo que yo esperaba, voy a crear una segunda parte de este video para compartirte más tips.